Las rupturas se parecen un poco a las fogatas. Deja que la fogata de tu ruptura se apague. Hola, humanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. Probablemente ustedes no tanto, porque la mayor parte de la gente que está viendo este video está pasando por una ruptura, y las rupturas son dolorosas. Mi nombre es Florencia De Fis y soy creadora de El Taller El Poder de la Autoestima y El Taller Irresistiblemente Mujer, que te voy a dejar por aquí, porque seguramente te vendrían muy bien. Cualquiera de los dos o los dos, porque se complementan de maravilla. Y ahora sí, entramos al video. Cuando se rompe una relación de pareja, está ese indeseable dolor acompañado de un espacio en blanco que se abre justamente ahí donde tú pensabas que había un futuro compartido. Hay como una acción retardada y te puede tomar días o semanas que ese golpe de se acabó te pegue. En los siguientes días, meses y semanas tendrás que enfrentar el duelo y el duelo va acompañado de sentimientos de pérdida que son dolorosos, pero que a la vez van forjando el camino para una nueva tú y para que la siguiente relación que tengas sea una relación sana formada desde la plenitud y no desde una herida que sigue abierta. Como te dije al principio del video, las rupturas se parecen a las fogatas. Empiezan ardiendo muy fuerte, pero si no las alimentas, se apagan solas. No alimentes el fuego por mucho tiempo y al decirte no alimentes el fuego, no te estoy pidiendo que no sientas tus emociones. Claro que siéntelas. Y llora cuando quieras llorar y desahógate con tus seres queridos cuando lo quieras hacer y enójate cuando te quieras enojar. A eso no me refiero. Lo que alimenta el fuego es ese contacto constante o intermitente con tu ex. El estarle contestando mensajes o peor aún, enviándoselos. El estar viendo sus redes sociales, sus estados de WhatsApp, si está en línea o no está en línea. Todo eso es alimentar el fuego y no permitir que se apague. Idealizarlo y estar pensando qué es lo mejor que te ha pasado en la vida, ignorando las causas por las cuales la relación terminó y por las cuales ya no están juntos y por las cuales lo estás pasando tan mal, es también una manera de seguir alimentando el fuego y de no permitirte a ti sanar. El fuego sigue ardiendo y ardiendo y ardiendo y te sigue quemando, quemando, quemando y esas heridas no pueden empezar a cicatrizar. Desde el momento cero del rompimiento, en tus manos tienes la oportunidad de limitar la cantidad de dolor que vas a sentir a través de lo que vas a hacer, lo que vas a pensar y de qué manera te vas a comportar. Esta limitación de dolor, como ya dije, no tiene nada que ver con evadir tus emociones, pero sí tiene que ver con que en lugar de que quieras tener a tu ex bajo ciertas condiciones, en lugar de no tenerlo del todo, pongas atención en las siguientes cosas que te voy a decir. Uno, valida que la relación terminó. No estés pensando, pero vamos a volver, pero lo voy a convencer, pero tal. En este momento, valida que la relación terminó y las causas por las que terminó, aún si no estás de acuerdo ni con la ruptura ni con las causas. Dos, ¿cuánto estás permitiendo que tu vida vaya en espiral? Porque entre más cosas permites que se vayan a la deriva en este momento, son más cosas con las que tendrás que lidiar más adelante y te va a dificultar. Es decir, si estás siendo irresponsable en el trabajo o con cualesquiera de las demás áreas de tu vida, tu salud, en fin, tus relaciones de familia, de amistad, con más cosas tendrás que lidiar más adelante y va a ser más difícil para ti. Tres, lo pronto o tarde que empieces a nutrirte y a ocuparte de ti, porque como ya te dije, si tienes problemas en las demás áreas de tu vida, eso va a tener un gran impacto en tu bienestar porque las demás áreas de tu vida están para contener aquella o aquellas en las que estás teniendo una deficiencia o un problema. Y si algo está fallando en otra área, puede que en un afán de controlar esto, pienses que seguir en contacto con tu ex es tener algo bajo control. Y eso lo único que hace es que tú estés bajo el control de lo que tu ex quiera o decida. Cuatro, ¿qué tanto te estás culpando de la ruptura? Porque hay gente que le encanta asumir toda la culpa y yo a lo que te invito es que asumas a toda tu parte de responsabilidad y con eso es suficiente. Cinco, ¿cuánto acceso tiene tu ex a ti y tú a él y por qué medios y por qué razones? Yo entiendo que cuando hay hijos tiene que haber contacto sí o sí por los hijos y también dependiendo de la edad, sobre todo cuando son chiquitos, pero si no es así, no tiene por qué estar habiendo contacto. Si trabajan juntos, pues es contacto únicamente laboral y hasta ahí. Entre menos acceso, menos dolor. Que le preste dinero, que quiero mis cosas, que él quiere sus cosas, o sea, corta el contacto por ese tipo de cosas que no son importantes. Seis, ¿cuánto tiempo y energía se te van revisando sus redes sociales y tratando de ver a quién le dio like? ¿Quién es la nueva a la que ya agregó? En fin, eso te drena la energía y tampoco te permite avanzar y sigue alimentando la fogata. Y por último, tener duelos no resueltos de relaciones anteriores hace mucho más difícil que cierres el ciclo con esta y que tengas un duelo sano porque vas brincando de relación en relación en un afán de no sentir el dolor de la pérdida de ninguna. Entonces, en lugar de vivir mi duelo y mi pérdida, brinco de relación en relación. Eso también tiene que ver con el dolor que vas a sentir o no. Si quieres sanar, es muy importante que dejes que la fogata se apague. Estar contactando a tu ex, tratando de revivir las cenizas de lo que hubo, de ese famosísimo donde hubo fuego, cenizas quedan, ya sea escribiendo, mandando mensajes, o publicando indirectas no beneficia a nadie, pero mucho menos a ti. Así que deja que el fuego de la ruptura se apague porque es como las fogatas. Si no lo alimentas, se apaga solo. Te deseo amor, luz y éxito en todo lo que hagas y te invito a que me regales un like, te suscribas aquí abajo y compartas. Gracias. 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 Gracias.